Cuarta vaquilla de la tarde en Cozuenda y como siempre la vemos desde uno de los mejores balcones del pueblo. Y además no puedo estar mejor acompañada que por las reinas, chicas, saludad a la cámara de Cozuenda, que ya os informó que es la primera vez después de 13 años que se recuperan. Me acompaña también Miguel y Pilar, que os quería preguntar, ¿es verdad que en Cozuenda hay mucho gusto por Rota Uriro? Demasiado, todo lo que no te puedes imaginar. Esto es una tradición que ha habido siempre y lo llevamos en las venas toda la gente de Cozuenda y que nos gusta mucho el tema de Taurino. Las fiestas empezaron el miércoles, ¿cuándo empezasteis con vaquillas, toros de ronda? Pues ayer por la noche, en cuanto fueron las 12, que empezó ya hoy, empezamos con el ronda, luego tuvimos las orquestas, yo ya por la tarde las vaquillas y a tope, porque nos gusta mucho a la gente joven las vaquillas aquí desde los remolques. Pues me decíais antes que hay pueblos de alrededor donde también hay vaquillas hoy, no sé si eso se ha notado. Sí, sí, son fiestas en Calatorao, en Aguaron, que lo tenemos a 3 o 4 kilómetros y eso se nota muchísimo. Cuando hay fiestas en varios sitios, la gente se tiene que ir por un lado o por otro porque es normal. No obstante, no nos quejamos que están los remolques llenos de gente. Sí, sí, a ver, hay gente del pueblo, gente de fuera también, pero bueno, para un día como hoy está bastante bien la plaza. Voy a saludar a las chicas, a las reinas, ¿cómo estáis? Estáis muy guapas. Gracias. Decían la primera vez en 13 años y en 22, las infantiles, que hay reinas. ¿Vosotras fantaseabais un poco con la idea de que volviera? Sí. Teníamos ganas ya de que empezara otra vez. ¿Cómo fue vuestra elección? Nos eligieron un poco por los años, nos dijeron si queríamos ser, dijimos que sí. Como para no decirlo. Claro que sí. Hoy vais vestidas, chicas, de Sevillana. Contadme, ¿cómo funciona el protocolo en Cosuenda? Pues el día del patrón toca ir vestida de baturro y luego podemos elegir campera y sevillana uno de los días y el último día se va de gala con el de la presentación, con la corona de la coronación. Y preciosas todos los días.